Hola, bienvenidos a AudioWifi Hi-Fi. Hoy tengo la suerte de traeros los auriculares de Oppo, más concretamente el modelo ENCO X2. Desde su lanzamiento han tenido muy buenas críticas en cuanto al sonido se refiere y después de unos días de uso puedo confirmar que realmente es así. La colaboración entre Oppo y DynAudio ha sido todo un éxito y dan como resultado un sonido de calidad con un toque cálido detallado y con una separación de instrumentos muy buena, aunque lo mejor es su aplicación que tiene multitud de ajustes entre los que destaca por encima de otras compañías la opción de hacer un análisis auditivo para ver qué frecuencias escuchas mejor o peor por cada oído y aplicar una ecualización reforzando las frecuencias que peor escuches. Este tipo de ecualización se llama sonido oro y el resultado de por sí es muy bueno. Más tarde veremos cómo funciona esta opción. En cuanto a la cancelación de ruido tiene tres niveles y puede dejar que el auricular elija cuál según el nivel de ruido exterior en su modo inteligente y por último comentar que este modelo es compatible con los codes de bluetooth de más alta calidad como son el LHDC y el LDAC de Sony, así que sin duda estamos delante de unos auriculares de calidad en todos los aspectos. En cuanto al diseño a simple vista podemos apreciar que se parecen bastante a los AirPods Pro de Apple con sutiles diferencias. El estuche con los auriculares pesan alrededor de 56 gramos más o menos, así que podemos afirmar que son bastante ligeros. Y en cuanto a la ergonomía hay que decir que son muy agradables una vez que te los tienes puestos y vienen con diferentes almohadillas para satisfacer cualquier tamaño de oreja. Y por último comentar que en la parte exterior de los auriculares tenemos los controles táctiles de por ejemplo activación de la cancelación activa de ruido, bajar, subir volumen, etcétera. Que también podrás personalizar con la aplicación propia de Oppo. Y ahora vamos a comentar cómo es su arquitectura interna. Aquí podéis ver cómo es su interior y es que gracias a su nuevo sistema de doble conductor coaxial, que está desarrollado conjuntamente por Oppo y Dyn Audio, han llevado el sonido a otro nivel de calidad. Por un lado tenemos un conductor dinámico de 11 milímetros y por otro un conductor de membrana equilibrada de 6 milímetros. Dicha combinación da como resultado unos bajos más potentes y nítidos junto con unos agudos cristalinos. Uno de los puntos fuertes de estos auriculares sin lugar a dudas es su aplicación Hey Melody. Aquí dentro, como podéis observar, tenéis cantidad de opciones a la hora de personalizar tanto la cancelación activa de ruido como el sonido. Pero bueno, vamos a empezar por la cancelación activa de ruido. Pues aquí tenéis los tres modos, es decir, el activado, el apagado y la transparencia. Después aquí también podéis mejorar las voces con esto activado. La verdad es que se nota bastante. Y aquí cuando lo tenéis activado hay diferentes modos. Está el modo inteligente que va cambiando dependiendo del entorno donde estéis. El máximo que digamos que es para lugares como por ejemplo aeropuertos y demás. Pero yo normalmente lo tengo en moderado, que es por si vas por la calle o incluso en casa. Y nada. Y después aquí tenéis un apartado, que esto es muy interesante, que puedes personalizar la cancelación activa de ruido. Aquí lo dice. Los efectos de la cancelación de ruido se personalizan teniendo en cuenta la estructura de tu canal auditivo y se adaptan a tus auriculares para proporcionarte un sonido más nítido. Si apretáis aquí, aquí nos lo dice. Deja de reproducir el vídeo o el audio durante la prueba, mantén en un entorno ligeramente ruidoso y no te muevas de forma brusca. No voy a hacer ahora la prueba, pero para que veáis que tenéis una cantidad de personalización en esta aplicación que es flipante. Pues nada, ahora vamos a ver el tema del sonido, que es lo que más nos interesa. En el apartado de sonido hay que decir que estos auriculares suenan de maravilla. La verdad es que la colaboración entre Oppo y Bin Audio ha dado unos resultados excelentes. Pues nada, aquí tenéis tres apartados de configuración del audio, pero lo primero es configurar el códec Bluetooth con que lo vais a escuchar. Entonces apretamos aquí y entonces por defecto nos pondrá el LHDC. También tenéis disponible el códec de Sony, el LDAC, pero aquí nos advierte que es verdad que como necesita más datos, pues gastará más batería. Entonces, pues para que lo tengáis en cuenta. Después también tenéis disponible el códec estándar, que es el AAC, y aquí hay un modo de alta resolución muy interesante, pero cuidado, nos indica que para obtener la mejor calidad usa esta función en lugares con pocas interferencias videoambientales como en tu casa. Es decir, esto es lo mismo, como necesitará más datos, pues a la hora de transmitir cualquier interferencia que pueda haber por la calle o lo que sea, pues puede provocar microcortes. Entonces, si queréis activar esta opción, es mejor cuando estéis tranquilamente en vuestra casa. Y nada, y aquí hay una opción que se llama sonido de oro, que es la verdad la más interesante de la aplicación, que dice que consigue un sonido con calidad de estudio adaptado a la estructura de tus canales auditivos y a tus características auditivas. Pues nada, ahora os voy a enseñar de qué trata esta opción. Este sistema es el más ingenioso y original que he visto, ya que es una ecualización basada en tu escaneo del canal auditivo. Él va emitiendo unas frecuencias y le tendrás que indicar hasta dónde eres capaz de escucharla y al final te dará una ecualización reforzada en aquellas frecuencias que no eres capaz de percibir. Esto quiere decir que a cada uno les saldrá un sonido totalmente personalizado y diferente. Ya dependerá de cada uno calificar este tipo de mejora de sonido, ya que habrá gente que le guste y habrá gente que no. Pero sin duda es muy original. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez finalizada la prueba os indicará mediante un dibujo qué frecuencias han sido potenciadas y tendréis la opción de probar el antes y el después. Y por último comentar las otras características que tiene esta aplicación. Por ejemplo, el modo juego, que es para reducir el retardo entre la imagen y el audio. Otra cosa interesante es la conexión de dos dispositivos al mismo tiempo. Y después también aquí podéis personalizar los controles que tiene cada auricular, ¿no? Por ejemplo, pinzar rápidamente el auriculo izquierdo, tal, qué funciones queréis que hagan, ¿no? La verdad es que estos auriculares son muy completos y sobre todo tienen un sonido espectacular. Pues nada chicos, esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!